Y esto es Músicos Motocinos Sé que tienes otro amor mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importó Porque su riqueza te cegó Tendrás que llorar Y en la noche es mucho frío Y regresarás Sé muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en la noche es mucho frío Y regresarás Sé muy bien, cariño Y esa es la guitarra de Alex Y esa jabladora es tu prisión, mami Ataca Power Cumbia ¡Y! ¡Ay! 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 Me dijeron que no estás contenta Que en la cara se te dé tristeza Esa jaula de oro es tu prisión No deja latir tu corazón Tendrás que llorar Y en la noche mucho frío Y regresarás, lo sé muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en la noche mucho frío Y regresarás, lo sé muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en la noche mucho frío Y regresarás, lo sé muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en la noche mucho frío Y regresarás, lo sé muy bien, cariño 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 Y regresarás, lo sé muy bien, cariño